Hola chicos, vuestro amigo, el hombre de la cripta, se está tomando unas vacaciones. Porque si no estaría vestido así, a menos, claro, que haya una cláusula en mi contrato. De hecho, tengo un cuento de Navidad para vosotros. Sí, señor, un gran cuento, un cuento de terror para llenar de miedo las vacaciones, de un miedo atroz. Bien, están todos preparados porque esta historia comienza así. Era la noche antes de Navidad y por toda la casa. Y por toda la casa. Que Dios nos bendiga a todos. Hay que reavivar el fuego. ¿Has cogido el atizador? Sí. Déjamelo. ¿Qué has dicho? Está sorda. He dicho que me lo des. ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Mami! ¡Carly! ¡Mami! ¿Dónde está? ¿Me ha traído mis juguetes? Deberías estar acostada, jovencita. Pero está aquí, le he visto. ¿A quién? A Santa Claus. Vamos, vamos. Le he visto, estaba afuera. Buenas noches, Joseph. Vamos. ¿Por qué Joseph no me ha dado las buenas noches? Está dormido, cariño. Como deberías estarlo tú. Pero cuando venga Santa Claus, él le despertará. Cariño, ni siquiera Santa Claus conseguiría despertar a tu panrastro. Vamos, tienes que dormir o Santa Claus pasará de largo. No puedo dormir. Hace mucho calor. Mira, tú también estás sudando. Bueno, muy bien. Abriré esta ventana, pero solo un poquito, ¿eh? Porque seguro que no le has pedido un resfriado a Santa Claus, ¿verdad? ¿Tú qué le has pedido, mami? Ya me lo ha traído, cariño. Ya me lo ha traído. Hola, soy el monstruo Vic. Estoy de juerga. Deja tu nombre, número y medidas. Cariño, soy Elizabeth. Sé que me dijiste que no llamara, pero tenía que decírtelo. Está hecho, lo hice. Ya es todo el nuestro, el dinero, todo. Somos libres. Feliz Navidad, cariño. Y feliz año nuevo. Dios, Joseph, te dije mil veces que tenías que adelgazar. Nosotros te dije mil veces que tenías que un hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Vamos, Joseph. Y no, 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 no. Hasta darles el boletín de noticias. Tracy y Dana Hew les ofrece un avance. Los departamentos de policía y del sheriff del condado de Gaines han lanzado una orden de búsqueda y captura de un hombre blanco que al parecer ha asesinado salvajemente a cuatro mujeres en la zona de Prisambil. Según las autoridades del condado, el individuo, paciente del Instituto Psiquiátrico de Prisambil, se fugó a primeras horas de la tarde y se le considera extremadamente peligroso. Fuentes oficiales confirman que el sospechoso es un hombre robusto de unos 40 años de edad y lleva un disfraz de Santa Claus que robó en casa de una de sus víctimas. Se aconseja a todos los ciudadanos de la región de Prisambil a Inés permanezcan en sus casas hasta que se dé por finalizada la situación. Unas cuantas flexiones. Unas sesiones de gimnasia. De vez en cuando, te habían matado. ¿Qué tal un buen chapuzón, Josef? ¡A ver! Ahora estás muerto. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hola? Hola. Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo puedo creer! Gracias por ver el video. Gracias, Josia. ¡Mierda! 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 ¡La ventana de Carly! ¡No! 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 ¡Carly! 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 ¡Ya voy! ¡Sabía que estabas aquí, Santa! ¡Sube! ¡Llevo toda la noche esperando! ¡Socorro! ¡Carly! ¡No! 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 ¡No te resbales! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Carly! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Date prisa! ¿Dónde están mis regalos, Santa? ¡Socorro! ¡Carly! ¡Ya voy! ¡No! ¡Ven, Santa! ¡Te ayudaré! ¡Carly! 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 ¡Gracias a Dios! ¿Ves, mamá? Te dije que vendría Santa Claus y no ha bajado por la chimenea. ¡Yo le dejé entrar! ¡No! 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 Ahora... o luego... ¡Aaah! 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 ¿Qué os han parecido los gritos, eh, chicos y chicas? No os preocupéis por la pequeña Carrie. Este Santa Claus las prefería maduras y troceadas. Así tendréis mucho cuidado a la hora de pedir regalos. ¡Puede que os los traigan! ¡Gracias! Gracias.